Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, miércoles de la tercera semana de cuaresma, tercera semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Heme, Señor, a tus divinas plantas, baja la frente y de rubor cubierta, porque mis culpas son tales y tantas que tengo miedo a tus miradas santas, y el pecho mío a respirar no acierta. Mas hay que renunciar la lumbre hermosa de esos divinos regalados ojos, es condenarme a noche tenebrosa, y esa noche es horrible, es espantosa, para el que gime ante tus pies de hinojos. Dame licencia ya, Padre adorado, para mirarte y moderar mi miedo, mas no te muestras de esplendor cercado, muéstrate, Padre mío, en cruz clavado, porque sólo en la cruz mirarte puedo. Amén. Salmo 125 Antífona Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Salmo 126 Antífona Que el Señor nos construya la casa, y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Los que comen el pan de sus sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos construya la casa, y nos guarde la ciudad. Cántico de Colosenses Antífona Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Lectura breve Trabajen por su salvación con respeto y seriedad, porque es Dios el que obra en ustedes, haciendo que quieran y obren movidos por lo que a Él le agrada. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Antífona El que practique y enseña los preceptos del Señor será grande en el reino de los cielos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que practique y enseña los preceptos del Señor, será grande en el reino de los cielos. Preces Alabemos a Dios Todopoderoso y Providente, que conoce todas nuestras necesidades, pero quiere ante todo que busquemos su reino. Supliquémosle, pues, diciendo Venga, Señor, tu reino y su justicia. Padre Santo, que nos diste a Cristo como Pastor de nuestras vidas, ayuda a los pastores y a los pueblos a ellos confiados, para que no falte nunca al rebaño la solicitud de sus pastores, ni falte a los pastores la obediencia de su rebaño. Venga, Señor, tu reino y su justicia. Mueve a los cristianos para que con amor fraternal se interesen por los enfermos, y que en ellos socorran a tu Hijo. Venga, Señor, tu reino y su justicia. Haz que entren a formar parte de tu iglesia los que aún no creen en el Evangelio, y que, con sus buenas obras, la hagan crecer en el amor. Venga, Señor, tu reino y su justicia. A nosotros, pecadores, concédenos tu perdón y la reconciliación con tu iglesia. Venga, Señor, tu reino y su justicia. A los que murieron, concédeles resucitar a la vida eterna, y morar eternamente contigo. Venga, Señor, tu reino y su justicia. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales, y alimentados con tu palabra, nos entreguemos completamente a ti por una santa moderación en el uso de las cosas terrenas, y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.